A las 8 de la noche de ayer miércoles se dio a conocer los resultados de las elecciones que dieron como ganador a Miguel Medina como director y a las maestras Sonia Barrera y Rosa Francia Burgos, electas subdirectoras del recinto San Francisco de Macorís. Así lo dio a conocer la presidenta de la comisión electoral, maestra Lucelene Plata. Puedo decir que en relación a la dirección general del recinto y a los subdirectores académicos y administrativos, en el caso del recinto o a San Francisco, los resultados, el profesor Roberto Marte obtuvo 51 votos, el profesor Miguel Medina 86, el profesor Juan Taveras 15 votos, y el profesor Alvin Toribio 6 votos, voto en blanco 1, voto nulo ninguno, total de votos depositados 159. Tan pronto se conoció la información, los candidatos electos, junto a su equipo de trabajo y simpatizantes, celebraron la victoria en las afueras del recinto. Allí agradecieron el apoyo y reafirmaron el compromiso de las propuestas realizadas en campaña. Bueno, nosotros conjuntamente con ese equipo de Rosa Francia, Burgos y Sonia Barrera, hemos resultado irreversiblemente victorioso en esta contienda por la dirección general del recinto y las subdirecciones administrativas y académicas. Nos sentimos emocionados, como es lógico, agradeciendo el apoyo de los docentes y de los delegados estudiantiles que confiaron en esta propuesta. Cabe recalcar que a nivel nacional, la maestra Enma Polanco fue proclamada por la Comisión Electoral como la nueva rectora de la Casa de Estudios Superiores. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.